Tengo una anécdota con Fernando Hierro, que jugamos con veteranos por Andalucía, cuando coincidimos con Adolfo Aldana y partidos benéficos y eso, y me dijo, yo si me hubiese podido antes, me hubiese ido antes a Inglaterra a jugar al fútbol, yo era jugador de Real Madrid, quiero decir, es que jugar en el Real Madrid y querer, bueno, probó Inglaterra y me dijo, en Inglaterra adquieren a los jugadores españoles porque los primeros que vinisteis aquí lo hicisteis bien, y eso para mí es un orgullo que me lo diga Fernando Hierro, un jugador que ha marcado una historia en el Madrid y en la selección. Bueno, en su época, ya hemos hablado de Paul Gascoigne, había grandes jugadores, pero ahora, actualmente, está Messi, están Cristiano y Messi... No, está Messi. Para ti, Messi. A ver, obviamente, sin despreciar a Cristiano, por favor, uno de los mejores goleadores de la historia, goleadores, pero insisto, yo soy centrocampista, soy un jugador que a él le gustaba la creatividad, y Leo está por encima del resto, está por encima para mí, que eso al final es cuestión de gustos. Cuando tienes el mejor jugador del mundo, pues depende del que te guste más. Uno Johan, otro Beckenbauer, otro Di Stefano, otro Pelé y otro Maradona o Messi, otro Zidane, es decir, que al final es cuestión de gustos. Pero hoy en día, hoy en día, sin duda alguna, los registros que tiene Leo, con los que tiene Cristiano, sin duda alguna, Messi está por encima del resto. Pero sin duda alguna, vamos a ver, es que semana tras semana se reinventa. Es decir, ya no hace las carreras que hacía hace 5 años, ¿por qué no le hace falta? Es que al final, todas las tomas de decisiones que hace, son para hacer daño al contrario. Al final le vamos a acabar viendo de medio, medio centro, repartiendo un poco. Sí, no, va a jugar libre, no de medio centro, porque medio centro está obligado a defender. Él no tiene que defender, él solo tiene que estar ahí, tapar su zona por donde esté un poquito, y fresco, como es muy inteligente. Si vemos a Messi, está caminando el 80% del partido, pero el 20% donde reacciona es letal. Es un gol. Es letal, es letal, es 4-0 o 3-0. Sí, sí, sí. Es decir, no le hace falta. Yo como compañero, como dijo un día Raúl sobre Ronaldo Nazario, dije, ya corro yo por ti. Claro. ¿Por qué? Porque corro por Messi y no me dejo el alma por Messi. Claro. O por Ronaldo Nazario o por Ronaldo este cristiano, por lo que sea, porque marcan la diferencia. Pero es que Leo... Estamos llegando ya al jugador total con Messi, porque estamos hablando de que se junta talento con un jugador que se cuida, se dosifica. Bueno, estamos ante un jugador que hay que tomar como ejemplo para los niños. No es el jugador completo, porque Leo no lo hemos visto defender durante un partido durante 90 minutos. Ahora cuando defiende es el mejor defensor posible, porque es intenso, es rápido, es listo, es inteligente. Y casi siempre cuando dice, voy a ese balón, se lo lleva. Pero como no se hace eso, vamos a desgastarle para poder ir hacia adelante, que es al final donde gana los partidos, obviamente sí que es el ejemplo a seguir para todos los críos. Ves a un chico que llega de Argentina muy, muy, muy joven, que empieza en la masía a hacer carrera y que ha dado todos los pasos necesarios. Obviamente bien asesorado, porque también tiene gente detrás que ha sabido asesorarle. Y bueno, ahí está, un padre de familia, con tres niños, feliz y ganando muchísimo dinero y haciendo disfrutar, ya no solo a los culés, sino a todo el mundo. Quiero decir, yo soy culé y soy zaragocista, pero cuando Zidane jugaba en el Madrid, me encantaba ver al Real Madrid de Zidane. Porque al final yo me hacía los controles y lo que hacía, era un lujo. Al final los que jugamos al fútbol y los que nos gusta ese fútbol, da igual el jugador donde juegue, en el Madrid, en el Barça, en el Bayern, en el Liverpool, donde sea. Tú ves el arte y ves el talento y lo disfrutas. Bueno, pues quedan dos preguntas más. Adelante. ¿Qué tal va yendo? Bien, bien, bien. Relajado, a gusto, tranquilo. Y hablando de esto puedo estar todo el día. Yo soy entrenador de fútbol y mi pregunta es, ¿qué le faltó a Nayib para ser entrenador? ¿O qué crees? A ver, decisión en su momento, cuando me retiré de seguir, me fui a Ceuta, me acomodé, una vida tranquila, en familia y, bueno, en este momento es donde uno tiene que empezar, sobre todo desde abajo, con la humildad suficiente de empezar a aprender en las categorías inferiores, como empieza casi todo el mundo. Ahí vemos a Raúl como ha empezado, Xavi Alonso, pues Xavi Fernández, todos estos. No lo decidí en su momento y eso, pues al final, si te acomodas, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Sí que me involucré en el Ceuta, en mi equipo, en mi ciudad, en la tercera división. Y, bueno, ayudé a muchos, estuve de segundo con muchísimos entrenadores, todos los que han pasado por Ceuta, pues me querían de segundo y ahí, pues, estuve ayudando. Pero como primer entrenador, tú al final tienes que demostrarlo desde abajo y empezar a crecer a partir de ahí. Es como un jugador de fútbol que empieza desde abajo. Es una etapa nueva. Eso es intentar demostrar que vales para esto. Pero eso lo tienes que hacer nada más retirarte. Y yo, pues, ya te digo, me fui a casa y ahí, pues, quizás no teníamos los medios suficientes. O no había equipos donde yo pudiese, pues, que, por ejemplo, si hubiese quedado en Zaragoza y hubiese empezado con el Alevín del Zaragoza, o con el Benjamín, o con el Infantil, o con el Cadete, o con lo que sea, pues, a lo mejor hubiese jugado a, hubiese sido entrenador. Pero, bueno, esas son cosas que pasan en la vida, que, bueno, son toma de decisiones y ya está. Y ya para terminar, ¿algún mensaje que quieras dar a un jugador español que quiera ir a la Premier? Que no lo dude. Que no lo dude. Que no lo dude. El que tenga posibilidad de poder ir a jugar a esa liga se lo aconsejo. Pero, vamos, sí o sí, es una gozada. Es una gozada jugar en unos ambientes increíbles. En unos estadios con, bueno, un ambiente espectacular. Ves a la gente animando. El fútbol es box to box, que es divertido, que es, vamos, yo sin duda alguna, y siempre lo he dicho, que cualquier jugador español que quiera jugar en el fútbol inglés, que no lo dude. Pues muchas gracias por la entrevista. Ha sido un placer, por favor, estén muy a gusto. Muy bien. Ok. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!